Muy buenas a todos gente, aquí Berni, bienvenidos a mi canal SkyBurHD que estamos aquí en un nuevo vídeo más de FIFA 16 y un nuevo pack opening de la semana y bueno, la semana pasada salieron, bueno, salió Cristiano Ronaldo, el equipo de la semana salió Messi salió Schurler también delantero, no sé si también había algo más por ahí interesante, a ver, vamos a ver si hay también por ahí más y bueno, pues esta vez han salido, pues ha salido Ibra ha salido Iniesta y también ha salido el otro, quien era Sitiago del Valle y luego aparte tenemos aquí los manos de match, que estoy grabando un día viernes vosotros lo veréis el lunes pero este pasado madrugada de jueves a viernes, pues ha salido Uvameya manos de match Aduriz manos de match Cameiro y Hassan y aparte también están los verdes de estos del día de San Patricio, el torneo este de los irlandeses que está hasta la semana que viene y nada, vamos a ver unos cuantos sobres deciros que la siguiente semana no habrá pack opening porque los FIFA que me quedan son para este o sea, ya, y el mes que viene a lo mejor como máximo haré uno, un pack opening seguramente así que bueno, las cosas son, las cosas están como están y no puedo permitirme tampoco mucho más para abrir sobres entonces, pues bueno, venga, vamos allá vamos a la tienda, vamos a ver sobres de oro vamos a ver sobres y bueno, pues vamos a abrir, fijaros de bronce premium me voy a ver que también pueden salir irlandeses, ¿no? en estos sobres pero bueno, no los vamos a abrir vamos a salir solamente los normales de 15.000 no voy a abrir y nada más, que sea lo que Dios quiera, gente voy a poder abrir 20 sobres así que como siempre vamos a ver, el primer sobre siempre lo dejamos y luego ya, pues, vamos editando ya con lo mejor del pack opening si es que toca algo decente vamos con el primer sobre, no brillante Bernat, ya podría ser Thiago, por ejemplo pero bueno, no pasa nada toca Bernat del Bayern y nada, gente, continuamos y con el pack opening vamos ahora con Antoine Griezmann quizás al final del vídeo habrá un sobre de 15.000 con monedas pero bueno, no es seguro ahí tenemos a Son bueno, buen jugador pero claro vamos a guardar esto bueno, lo descartamos y continuamos, gente con el pack opening vamos ahora con la casete vamos en la casete nada, tío bueno, Gaspar lamentable este año, vamos estoy gafado con los sobres, tío pero gafado delantero brasileño bueno, delantero brasileño no te puedes ilusionar porque ni trolear porque no hay nada no hay nada con Equipos y Pelé pero claro, Pelé es carta blanca no es una carta de estas vamos con la casete vamos allá, joder vamos a algo que se venda, macho MI, joder, tío no sale Hazard el buen no, sale Hazard el cojo sale Hazard el cojo me cago en la hostia, tío que puta troleada, tío es siempre lo mismo vamos a la casete, joder nada, tío Bertrand es que nada más que salen brillantes y los que salen brillantes son jugadores de estos 75, 77 una mía mía 3.000 monedas chavales, 3.000 monedas lo mejor del pack opening 3.000 monedas mira, como no me toque nada como no me toque nada quedan más o menos quedan 4 sobres por abrir como no me toque nada le voy a poner al título del vídeo le voy a poner 3.000 monedas sin APAC ahí lo dejo 3.000 monedas sin APAC porque es que es lamentable, gente canjeamos las 3.000 monedas sin APAC bien vamos allá vamos con la casete vamos, vamos nada trigueros, tío manu trigueros joder ojo Jones y Enzo Rocco mira, por lo menos son brillantes, tío ojo 5.000 monedas sin APAC gente 5.000 monedas sin APAC vamos a ponerle 5.000 más 3.000 8.000 monedas sin APAC vamos a ponerle al pack opening lo mejor, eh que no tengo jugadores ni que valen 1.000 monedas pero por lo menos han tocado 5.000 y 3.000, eh o sea me tengo que sentir orgulloso y todo o sea, es que es lamentable es lamentable vale vamos a hacer una cosa gente como no quiero gastar monedas porque tengo pocas y aparte quiero hacer alguna cosilla que tengo que grabar un vídeo pendiente con Iván y va sobre sobre duelo de cracks y entonces claro hay un jugador en concreto que bueno él no lo sabe no sabe que jugador voy a elegir él va a elegir a un jugador y yo otro entonces el jugador que yo quiero todavía no me llega la moneda suficiente todavía está un poco más caro de lo que yo tengo entonces bueno no quiero tocar gastar la moneda entonces como me quedan 400 FIFA Points voy a abrir un sobre de oro Jumbo Premium vale con FIFA Points me la voy a jugar bueno jugar por así decirlo si no tendría que abrir dos entonces prefiero abrir uno de estos Jumbo Premium para ver si suerte suena la flauta y a ver si sale un verde o sale algo un jugador por lo menos que se venda para terminar el vídeo y nada más gente si no toca nada ya os digo voy a poner 8000 monedas sin APAC porque me han tocado en un sobre 5000 monedas en otro 3000 y nada la mejor de Paco 8000 monedas sin APAC va a ser eso venga vamos a poner último sobre este lamentable Paco Opry vamos a ver o épico quien lo dirá ojo defensa español ahí está Martínez no podía ser Sergio Ramos no tiene que ser Javi Martínez pero bueno 1084 vamos a ver si se vende por lo menos es brillante ¿no gente? vamos a conformarnos con eso bueno por lo menos se vende por algo vamos a ponerlo yo que sé a 1400 voy a ponerlo a 1400 la verdad es que es lamentable esto de los Paco Opry es un timo sinceramente me hace gracia porque luego youtubers que se dejan una pasta se dejan el partner abriendo sobres fifa point moneda pero yo que sé siempre a lo mejor hace un Paco Opry yo que sé yo hago un Paco Opry de 12.000 fifa point y seguro que no me toca nada y he abierto sobre 10.000 un montón y nada de hecho una vez hice un Paco Opry de 12.000 fifa point que compré una cuenta y me tocó una puta mierda en cambio lo hacen ellos y no sé siempre les toca algo y no solo unir les toca un montón de cosas yo no entiendo sinceramente venga vamos allá el año pasado si que me tocaron muchas cosas pero claro habría millones de monedas a lo mejor habría un millón de ponedas hacía un Paco Opry de un millón de monedas o 500.000 son muchas sobres algo tiene que tocar es lo mínimo pero no sé sinceramente aunque abriese 12.000 fifa point me tocaría una mierda pues nada gente vamos a ver que podemos guardar de por aquí fuego de forma física curación tengo 20 bueno tengo 20.000 de curación preciso potente 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 y lo vamos a dejar aquí vamos a ver si voy a echar un pequeño vistacillo si hago más que no me deje nada creo que no así que vamos a a guardar esto esto lo descartamos y nada más chavales esto ha sido todo la verdad es que un Paco Opry lamentable lo voy a poner al título del vídeo voy a poner 8.000 monedas sin a Pac porque va a ser eso bastante lamentable ya os digo no puede ser que no toque nada vale que abro pocos sobres abro 20 pero mucha gente de hecho en Twitter gente que he abierto 3 sobres y boom y ves que le ha tocado Messi Ronaldo le ha tocado unis que vale más de 100.000 monedas yo esa suerte no la tengo no sé no estoy pidiendo que me toque evidentemente ni Ibra ni Thiago ni el otro que valen no sé jugadores que por lo menos valgan algo o sea mira pues este jugador vale 2.000 3.000 monedas hostia se puede vender más el descarte pues bueno he perdido unas pocas monedas pero bueno por lo menos sabes sacas algo de dinero o sea es que nada no hay ningún jugador que ha tocado el único Javi Martínez que vale más de 1.000 monedas y vale 1.400 1.500 no mucho más todo lo demás ha sido descarte o sea no vale la pena venderlo porque no llega a las 1.000 monedas entonces lamentable gente lamentable así que nada la semana que viene habrá pack opening a la siguiente no lo sé y ya veremos a ver cuando hago el siguiente pero yo os digo seguramente el mes que viene seguramente haga uno estoy planteándome de comprar una cuenta con FIFA Points con unos pocos FIFA Points tampoco muchos en plan 4.000 o algo así que eso es lo más barato y hacer un directo y a ver si hay suerte porque es que es la única manera gente la única manera y a ver qué tal bueno chicos hasta aquí me despido el like favorito os colga muchísimo suscribirse al programa si no lo estáis nos vemos en el siguiente vídeo saurito y hasta la próxima adiós chao